No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que esto es de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Entregarte tanto fue mi debilidad Y tus besos ahora son mi necesidad Ahora solo me acompaña la soledad Contigo siento que yo pierdo mi dignidad Tú y yo si es que no te tengo y yo me siento tuyo Y aún así me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no me lo pidas No aceptarán más de mil años y yo no te olvido No aceptaré los puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que estás de vida o muerte Ya me conoces Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos un par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gusta Poco de a poco, this is just the intro Hallelujah, es el momento cuando estamos tú y yo Mami, eres dulce como azúcar Yeah, baby, dale, dale Tienes ese toque que me gusta Mami, dale, dale Hace que yo diga, hallelujah Espérenle en mi translate Girl, you got me saying, hallelujah Espérenle en mi translate Te amo, means I love you Yo te quiero